Santiago capítulo 1 versículos 26 y 27 dice así Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Durante el siglo pasado la fe cristiana fue puesta a prueba por una antigua doctrina herética que atacó con más fuerzas que nunca a la iglesia cristiana. El ataque se sufrió sobre todo en los Estados Unidos donde parte de esa doctrina se ha convertido en el ADN de muchas iglesias evangélicas. Este ataque a la iglesia consistía en un entendimiento de la fe totalmente diferente al de la Biblia y al que la iglesia ha mantenido durante siglos. Era un debate sobre la fe, no tanto en cuanto al contenido de la fe sino a lo que la fe es y cómo la fe afecta a la vida de los creyentes. Y esta doctrina condenable se puede encontrar muy bien expresada en un tratado en un folleto de los años 90. El autor dice en cuanto a la naturaleza de la fe La fe es decir en tu mente, repetir en tu mente estas palabras. Así que no es una convicción de todo tu ser, no es una convicción inamovible que implica a todo el ser humano con su mente, con sus sentimientos y con su voluntad. Sino que se reduce a un pensamiento. Por supuesto la consecuencia es la que el mismo autor dice más adelante en su tratado. Tus pecados personales no le importan a Dios. La fe que este hombre describe es una fe mental. Es como un pastor lo llama un asentir de la cabeza. No tiene por qué externalizarse. Puedes seguir pecándote, pecando y comportándote como el mundo lo hace. Pero si asientes en tu cabeza que crees en Cristo, entonces eres salvo. ¿Y qué responderíamos nosotros ante tal cosa? ¿Cuál sería nuestra respuesta a estos falsos maestros? He pensado mucho sobre esto y creo que la respuesta adecuada sería darles una Biblia. Una Biblia grande, de las con letra grande, para que la puedan leer bien. Porque lo que estos hombres afirman no es una cosa pequeña. Dicen que tú puedes vivir en pecado y ser salvo con tal de que creas en Jesucristo. Pero ¿cómo sabes que tu fe es verdadera? ¿No hay ninguna manera de que puedas palpar tu salvación, de probarte a ti mismo que estás en la fe? Es una pregunta que las Escrituras mismas nos hacen. Pablo en 2 Corintios 13, 5 nos dice Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Probaos a vosotros mismos, dice Pablo. Y el contexto aquí es uno de pecado dentro de la iglesia de Corinto. Así que hay una manera de probar nuestra fe. Y que no es simplemente, sí, he ascendido en mi cabeza que creo en Cristo. De igual modo, Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro nos manda a hacer firme nuestra vocación y elección. Y este hacer firme, este asegurarse, implica un hacer estas cosas. El contexto en Pedro es uno de amonestación por los pecados de los falsos maestros. Un contexto de fruto en la vida de los verdaderos creyentes. Así que la fe no es un asentimiento intelectual. Ni para Pedro, ni para Pablo, ni para el resto de la Biblia. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo sobre este tema? Pues tenemos el pasaje de Lucas 6, 46, donde Cristo dice... ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y las hace, os indicaré a quien es semejante. Así que parece que nuestro Señor no quiere que meramente digamos que sí, ni le llamemos solamente Señor, Señor. Sino que quiere que hagamos lo que Él nos dice. No es un ejercicio intelectual solamente, es también un ejercicio físico. Es algo que se puede palpar, es algo que se puede ver. La verdadera fe se puede ver. O en Mateo 7, 22 nos dice nuestro Señor... No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que estos no solamente llaman Señor, Señor, Señor a Cristo, sino que también hacen señales y milagros en su nombre. Pero no hacen la voluntad de Dios. No han dado conforme a los mandamientos de Dios, sino que en sus caminos tienen el patrón de la maldad. Así que la fe no es un asentimiento intelectual. No es algo que se queda en nuestras cabezas, y nunca afecta a nuestra voluntad, y que puede que no se exteriorice nunca. La fe obra. La fe obra. Y así es como hemos llamado a esta serie sobre Santiago. La fe que obra. Con darles la epístola de Santiago a estos señores defensores de la falsa fe, sus dudas se disiparían. Pero claro que necesitarían también el Espíritu Santo para darse cuenta de esto. ¿Y qué es lo que hemos visto durante los nueve sermones que se han predicado sobre esta epístola? Y hemos visto que la fe obra. Hemos visto cómo la fe reacciona frente a las pruebas y a las tentaciones. Y cómo la fe reacciona cuando es expuesta a la palabra de Dios. Y frente a las pruebas, la fe dice, Dios y Padre, estas pruebas vienen de ti. Por tu sabia y buena providencia estoy en medio de sufrimientos. Sé que tú obras para tu gloria y para mi bien. Confío en ti. Utiliza estas dificultades en mi vida para poder ser más maduro, tener más fe y ser más como tu hijo Jesucristo. Frente a las tentaciones, la fe dice, Dios y Padre, reconozco que tú eres recto y puro y que el pecado no proviene de ti. Por lo tanto, dame fuerzas para ir en contra de mi corazón pecaminoso y poder serte fiel y no pecar en medio de esta tentación. Y frente a la palabra, la fe dice, he escuchado, he comprendido, ahora voy a poner por obra. Mientras que la fe falsa nos dice Santiago, dice, voy a escuchar, y qué bonito lo que están diciendo, pero no hay un deseo de poner por obra. O lo hay, pero nunca se materializa. O la fe falsa dice, he escuchado, que Dios quiere que de mí que yo haga X, Y y Z, pero la Z no me gusta demasiado, así que solo haré X e Y. La fe verdadera nos hace hacedores de la palabra, no oidores solamente, engañándonos a nosotros mismos. La fe verdadera nos conduce a abandonar el pecado y a seguir los mandamientos de Dios. No lo haremos a la perfección, pero habrá un patrón en nuestras vidas. La fe verdadera deja un rastro que cuando es examinado se puede decir, sí, estoy andando en los caminos de Dios. Por la gracia de Dios mi fe es verdadera y por su gracia guardaré la fe hasta que él venga. Y ser hacedores de la palabra, decíamos, es una vida de valor, de esfuerzo y de sacrificio constante. Es una vida activa en la que activamente obedecemos a Dios y servimos a su pueblo para su gloria. Y aunque es una vida difícil, es una vida bendecida. Que Dios encuentre el más pequeño placer en nosotros es una de las bendiciones más grandes que podamos tener en esta vida. Pero Santiago no termina aquí. La fe falsa es meramente receptora de la palabra, mientras que la fe verdadera es hacedora. Pero hay más cosas que Santiago quiere decir sobre la verdadera fe o verdadera religión para diferenciarla de la falsa religión. Y en este pasaje que hemos leído en los versículos 26 y 27, Santiago nos trae un signo de falsa religión y dos signos de la verdadera religión. No son los únicos, pero tocan bastante bien las áreas de la verdadera fe, de la verdadera religión. Uno de los signos o señales de una religión falsa es tener una lengua descontrolada, desenfrenada. Y dos de los signos de la religión verdadera son los actos de caridad y una inconformidad a los caminos del mundo. Y como vemos aquí, Santiago está hablándoles a los creyentes. Está en un contexto cristiano. No presenta estas señales de la religión a los paganos, sino que hay un contexto y unas cosas que se dan por hecho dentro del pueblo cristiano. Y por eso no enumera todos los signos de la verdadera religión, ni todos los signos de la fe verdadera. Sino que va dirigido a los creyentes. Y Santiago, por ejemplo, no ve necesario decir que formar parte del cuerpo visible de Cristo es un signo de la verdadera religión. Porque no era un problema para sus destinatarios. Ellos hacían parte de una iglesia. Nos presenta solamente una parte de estos signos. No es una lista exhaustiva, pero sí es una lista útil y llena de provecho para nosotros los de este siglo y para nuestros hermanos que vivieron antes que nosotros y lo fueron para los destinatarios originales. Así que Santiago nos da aquí un signo para poder comprobar si nuestra religión es verdadera. Es una prueba que nuestra fe debe pasar si es una fe verdadera. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, nos dice Santiago. Inspirado por el Espíritu Santo. Y esta no es la primera vez que Santiago nos habla sobre la lengua en su epístola. Ya lo hemos visto en los versículos 19 y 20, donde dice, prontos para oír y tardos para hablar. Si estás con tus amigos o compañeros o hermanos o familia y el único que hablas eres tú, y hablas y hablas y se te terminan las ideas, así que vuelves a empezar de nuevo y repites lo mismo, decíamos que hay un buen porcentaje de orgullo en tu corazón. Un orgullo del que debes arrepentirte pronto y a fondo, porque la palabra de Dios no produce fruto en un corazón orgulloso. Decíamos que Dios nos ha dado dos orejas y una boca, para que escuchemos por lo menos el doble de lo que hablamos. Pero aquí Santiago no se refiere tanto al hablar por hablar y no escuchar, sino que se refiere al contenido de nuestras palabras. Uno que no refrena su lengua es aquel que habla de mal a otros, que calumnia, que injuria y que hace daño a diestra y siniestra con sus palabras. Pero esto no es necesariamente una persona que tiene que hablar mucho, porque hay personas muy charlatanas que además de hablar mucho, hablan mal de otros. Su pecado es doble, hablan mucho y hablan mal, pero también hay personas que no hablan mucho y sin embargo hacen mucho daño. Proverbios 12, 18 nos dice Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y aquí sin duda podríamos añadir y mujeres también. El punto es que no hace falta dar diez golpes de espada para matar a alguien. Con uno, bien dado, basta. No hace falta calumniar constantemente para hacer daño, sino que basta con hacerlo en el momento oportuno. No, ves a dos hermanos que están en una relación un poco tensa el uno con el otro, te acercas a uno y le dices algo mal sobre el otro y la guerra está asegurada. Un golpe bien dado. ¿Para qué más? Pero debemos extraer un principio importante del acento que Santiago pone sobre la lengua. Porque en el capítulo 3 volverá otra vez a ello. No termina aquí el asunto de la lengua, hay más. El principio que debemos extraer es que nuestra fe, nuestra religión, afecta a todo nuestro ser. No hay área en nuestras vidas que no sea tocada por nuestra fe. Nos dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La regeneración es inmediata y afecta a todo nuestro ser. Nos da otros deseos, otros objetivos, otros amores por las cosas de Dios y odio por las cosas del mundo. Pero la santificación es gradual. La reforma en nosotros se hace poco a poco y no llega a completarse en esta vida. Pero esta santificación se da en todas las áreas y aspectos de nuestra personalidad. No se queda en los aspectos más visibles, sino que afecta a todo nuestro ser. Por ejemplo, si un alcohólico descuida a su familia porque está todo el día o borracho o viendo la televisión, o borracho viendo la televisión, y Dios lo convierte, el hombre no solamente dejará de emborracharse. No deja el alcohol, pero sigue viendo la televisión 12 horas al día en vez de buscar trabajo, y a veces le sigue pegando a su mujer. Nos esperamos que un hombre convertido deje de emborracharse, por supuesto, pero que a la vez cuide a su familia y tome las responsabilidades que como padre de familia tiene. Y por supuesto será gradual. Verá cómo cumplir con sus responsabilidades cada vez mejor. Pero afecta a todas las áreas de su vida. El asunto es que la regeneración y la fe implantada en un hombre no afectan a solo un aspecto de su ser, sino a todo. Y este es el caso de la lengua. La conversión y la santificación no pueden afectar solo a una parte de nuestro ser. La verdadera religión afecta a todos los aspectos de la vida. Y aquí es donde entra este pecado de la lengua. Es como, como es una cosa tan común en el mundo, esto de el hablar mal, el injuriar, el calumniar, el cristiano pocas veces le presta la atención necesaria a este pecado. Dejamos atrás nuestra vida desordenada de discoteca, borrachera, rebeldía, mentira, robo, fornicación. Nos acordamos incluso del día del Señor. Y bien que hacemos. Pero difícilmente podemos llamarnos cristianos si no hemos dejado todos estos vicios. Pero hay cosas que no son tan visibles como estas, así que no les damos tanta importancia. Y es que cuando Pablo enumera las obras de la carne en Gálatas 5.19, enumera y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lastivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Nosotros, como buenos cristianos, podemos ir por toda la lista y decimos, vale, estoy libre de adulterio, de fornicación, de inmundicia, lastivia, idolatría, hechicerías, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Y gracias a Dios que es así. Pero nos solemos olvidar de aquellas que son pecados menos visibles, menos graves en cuanto al daño que producen. Nos olvidamos de las enemistades, que Pablo enumera, de los pleitos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones. No les damos importancia porque el mundo no les da importancia. El adulterio, la fornicación y el homicidio son vistas mal incluso por el mundo. Así que, ¿cómo las vamos a hacer nosotros? Pero, ¿qué pasa con las iras, con los celos, con las contiendas? Porque el mundo dice que no son graves, entonces a nosotros nos es permitido hacerlo. Y esta es una cuestión de autoridad. ¿Es Dios, la palabra de Dios, nuestra autoridad, sobre lo que es pecado y lo que no? ¿O es el mundo nuestra autoridad? En esta lista, los pleitos y los celos, por ejemplo, están después del adulterio y la fornicación, pero antes de los homicidios, por si alguien quiere decir que están ordenados de mayor a menor gravedad. Y es que el cristianismo es todo o es nada. No podemos quedarnos con nuestros pequeños pecados en nuestros corazones. Debemos tratar con todos. Y no nos podemos quedar con una lengua calumniadora o injuriosa. Es un pecado y debe ser cortado de nosotros. Debe ser mortificado como cualquier otro pecado. Así que tengamos cuidado con esos pecados que llamamos pequeños. Porque el pecado es pecado. El que vive en adulterio, nos dice Pablo en Galatas 5, terminará en el mismo lugar que el que difunde su pecado a todo el mundo con el objetivo de hacerle daño o calumnia a otros en público del mismo pecado. Y ese lugar en el que termina no es el reino de Dios. Por lo tanto, deberíamos tomarnos muy en serio la advertencia de Santiago aquí. ¿Nos produce placer hablar mal de otros? ¿Comentamos estas cosas sobre este o aquel, aun sin saber que tal cosa es cierta? ¿Nos gusta rebajar a las personas sacando a luz sus defectos por su espalda? Santiago nos dice más adelante que el que no peca con la lengua es un hombre perfecto. No porque hayamos hablado mal de alguien significa que nuestro cristianismo entero es falso. Pero si no nos arrepentimos de ello, y el arrepentimiento delante de Dios, como lo hemos visto, el arrepentimiento es delante de Dios y delante de la persona, si no nos arrepentimos y lo hacemos una y otra vez y disfrutamos haciéndolo, Santiago nos dice que nuestra religión es vana. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Todo esto de venir a la iglesia y poner cara de santos, es parte de este engaño con el que nos engañamos a nosotros mismos. No nos sirve para nada. Debemos notar que Santiago dice que tenemos que refrenar nuestra lengua. Ser cristianos no significa que nunca deseemos injuriar o calumniar o rebajar. Significa que cuando tengamos estos deseos, que vendrán naturalmente a nosotros, los refrenemos. Igual que las bridas refrenan a un caballo. Uno debe ser bastante fuerte para tirar de las bridas, para parar a un caballo que está galopando. Y también debemos nosotros tener una voluntad muy firme, muy fuerte, para poder frenar nuestras lenguas. Si no lo hacemos, nuestra religión es vana. La palabra vana se utiliza en relación a la idolatría en la Biblia. La idolatría es vana porque adoran a un Dios que no es, que no escucha, que no habla y que no ve. Es totalmente inútil. Y si no refrenamos nuestras lenguas, nuestra religión, nos dice Santiago, no es mejor que la idolatría. Es vana. Y la segunda prueba de nuestra fe es la caridad. La caridad, nos dice la Biblia, es un signo de la religión verdadera. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La expresión huérfano y viuda no es extraño para nosotros, ni tampoco era extraño para los receptores originales de Santiago, ya que se encuentra por todo el Antiguo Testamento. Se encuentra, de hecho, en la misma ley civil que Dios les da a los israelitas. En Éxodo 22 tenemos una sección que en nuestras Biblias se llama Leyes Humanitarias. No todas las leyes de esta sección son en realidad humanitarias, pero de eso os podéis quejaros traductores y revisionistas y editores de la Reina Valera. Pero esta sí es una ley humanitaria. En el versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Así que no solamente no se debe afligir o explotar a las viudas y a los huérfanos, sino que también se debe proveer para ellos, nos dice la ley de Dios. En Deuteronomio 14, 28 y 29 las Escrituras dicen Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y también el pasaje de Isaías que leímos, volvemos a encontrarnos con este tema Y en el texto de Isaías, Dios amonesta al pueblo de Israel porque siguen todos los ritos ceremoniales que Dios les ha mandado, traen holocaustos, hacen los rituales ordenados, celebran las fiestas solemnes, pero su corazón está lejos de Dios. Y no siguen las leyes de Dios cuando no están ocupados con las cosas de las ceremonias. Como si el Dios que les mandó las ceremonias no les hubiera también mandado proteger al huérfano y a la viuda y hacer justicia. Y aquí la adoración cúltica ha sido separada de la conducta ética. Y es precisamente de esto de lo que Santiago está hablando. Podemos cumplir con todas las cosas externas del cristianismo pero si nuestra conducta es condenable y despreciamos a los necesitados nuestra religión es falsa, es vana. Pero ahora bien, ¿quiénes son el huérfano y la viuda? Es una ley impuesta a todas las especies de animales que los padres cuidan a sus descendientes. Y cuánto más es así para el ser humano que es una criatura moral e inteligente. Para los padres no es solamente un deber aséptico cuidar a sus hijos sino que los crían y cuidan a sus hijos con amor. Cuando un niño tiene padres de poco tiene que preocuparse. Vive en el mundo en el que solo tiene que comer y jugar y estas cosas le vienen gratis. Cuando es un poco más mayor tiene que ayudar a sus padres pero tampoco pesa ninguna responsabilidad sobre sus hombros. Pero vivimos en un mundo caído donde el sufrimiento existe y la muerte es una realidad. Y aunque muchos padres se quedan sin hijos mucho más penoso es cuando un niño se queda sin sus padres. Sobre todo en las culturas antiguas y en los países no desarrollados. Si te quedas sin padres te quedas sin casa, sin alimento y sin más de lo que tendría un perro de las calles. Si tampoco tienes tíos o familiares cercanos te espera o bien vagabundear o bien directamente la muerte. Igualmente si en el antiguo Israel eras una mujer y te quedabas viuda pocas posibilidades tenías de salir adelante. Quizás las viudas jóvenes podían volver a casarse pero este no era el caso de las más ancianas. Estaban totalmente expuestas a la pobreza extrema en el caso de no tener familiares que cuidaran de ellas. Así que ¿quiénes son el huérfano y la viuda? Son las personas que están condenadas a la pobreza por factores que estas personas no pueden controlar. Son aquellas personas que pese a todo su esfuerzo no pueden salir de la pobreza. Son aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos como aquellos afectados por desastres naturales o enfermedades crónicas. Y eso deja fuera a bastantes de los que llamaríamos pobres hoy en día. Porque el que no quiere trabajar no es un huérfano ni es una viuda. El que tiene la capacidad de trabajar pero no la voluntad tampoco debe ser ayudado. Mucho mal hacen aquellos cristianos que por una caridad no informada ayudan a aquellos que ni quieren ni deben ser ayudados. El que no trabaja, que no coma. Nos dice Pablo y ese debe ser un principio que todo cristiano debe tener en cuenta para sí mismo en primer lugar pero también en relación a los otros. Y podemos seguir definiendo lo que no es un necesitado pero nos es ahora más útil volvernos a lo positivo de la afirmación de Santiago. No debemos ayudar a aquel que no es realmente un necesitado. Esa es la parte negativa. Pero la parte positiva es esta. Que debemos ayudar al necesitado. Y esta viuda y este huérfano deben ser en primer lugar aquellos que son de la familia de la fe. Si son de la familia de sangre no debemos dudarlo ni por un segundo. Nuestro deber es ayudar con todo lo que podamos. Es un deber delante de Dios como le recuerda Pablo a Timoteo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si tenemos en nuestra familia natural algún caso así sin duda alguna debemos ayudar y debemos poner todo nuestro esfuerzo en ayudar a esas personas. Pero después en este orden viene la familia de la fe. No debemos extender nuestra caridad a los del mundo cuando en la familia de la fe hay necesidad. y ese es un principio que solemos olvidar porque estar involucrados en ONGs tiene su gratificación. Formamos parte de una organización que ayuda y se reconoce nuestro esfuerzo y se nos alaba por el trabajo que hacemos. Pero ayudar a los hermanos de un país subdesarrollado no tiene tanta visibilidad para el mundo. Ayudar, por ejemplo, a los cristianos perseguidos de Etiopía no tiene tanta pompa como ayudar a los negritos de Somalia en nuestra cultura en nuestra sociedad. Pero la caridad es un deber para el cristiano. Nuestra actitud debe ser una benevolente y el que realmente es un necesitado debe encontrar nuestra mano abierta para que reciba de nosotros. Debemos dar inteligentemente pero debemos dar. Debemos ser también muy cautos con aquello que damos porque no siempre deberemos dar dinero. Debemos discernir en cada situación lo que el necesitado necesita y darle aquella cosa que realmente necesita. Y quizás nosotros ahora mismo no tengamos a nadie en una situación de extrema necesidad entre nosotros. Así que ¿a quién podríamos nosotros extender nuestra caridad? Bueno, en el boletín semanal de este lunes que se ha enviado podemos encontrar algún indicio de a quién ayudar. Pero podemos señalar también a otro grupo que es el más descuidado el más odiado el más castigado por este mundo de pecado. Y este grupo es el de los no nacidos porque de manera más sistemática que las cámaras de gas nazi en España únicamente se ejecutan cada día cerca de 270 no nacidos. Esos son 8.000 al mes y son más de 100.000 al año. ¿Y quiénes son los huérfanos de nuestros tiempos si no son estos cuyos padres mismos se quieren deshacer de ellos? Pero la pregunta es ¿nos preocupan a nosotros estas causas? ¿Nos preocupamos por aquellos que por la providencia de Dios están realmente en sufrimiento y pobreza de la cual no pueden salir? Como cristianos debemos preocuparnos y este es un signo de que nuestra fe es verdadera. Si estas cosas no nos preocupan debemos tenemos motivos para pensar que nuestra religión muy bien podría ser una religión hueca y falsa. La tercera prueba que nuestra fe tiene que pasar es la inconformidad al mundo es la enemistad al mundo. Nos dice Santiago la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta guardarse sin mancha del mundo. El tema que Santiago trata aquí es el de la santidad y no se refiere solo a que no debemos matar, mentir, robar, adulterar. Espero que estas cosas las tengamos bastante claras. Pero hay maneras de ser manchados por el mundo mucho más sutiles. La acción social de la que hablamos antes la caridad no es lo único que caracteriza al verdadero cristiano. Podemos ver en muchas iglesias cómo se ayuda a los necesitados o a los supuestos necesitados pero esos cristianos solamente están siguiendo otra de las modas del mundo. Está de moda ayudar a los pobres así que ellos también ayudan. Está de moda ver películas o programas de televisión con cualquier tipo de escenas y temas ilícitos y ellos también lo hacen. Salen de fiesta desobedecen a los padres tienen pastoras y ancianas tienen una banda de música en la iglesia fútbol los domingos desorden en la familia y todo tipo de prioridades más paganas que cristianas. Puedes ayudar a los necesitados todo lo que quieras pero si te conformas al mundo si piensas como el mundo tu religión es vano. Y vamos a ver dos aspectos de este guardarse del mundo de qué significa este guardarse del mundo. El primero sería guardarse de las malas compañías todos debemos conocer el texto de 1 Corintios 15-33 donde dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres que eso también se puede traducir como no erréis las malas compañías corrompen las buenas costumbres las malas compañías nos darán malas conversaciones y las malas conversaciones las dan las malas compañías y ambas corrompen nuestros principios y hay dos maneras en las que las malas compañías o malas conversaciones nos pueden manchar nos dice Santiago la primera de las maneras es por las palabras sucias vulgares y sin ningún pudor que los del mundo muchas veces articulan pasamos mucho tiempo con ellos y además de que las palabras sucias ensucian nuestra mente poco a poco su vocabulario detestable se nos pegará también a nosotros y formará parte de nuestro vocabulario esa es la manera visible la segunda de las maneras es que seremos infectados de su cosmovisión empezaremos a hacer nuestros sus valores después de la cena que es cuando la familia está reunida en vez de tener el devocional vemos esa serie de la que están hablando nuestros compañeros de trabajo o más importante es tener una casa inmensa con todo tipo de lujos aunque marido y mujer tengan que trabajar día y noche dejando a sus hijos a cargo de extraño sin tiempo para criarlos como el señor ordena porque el señor lo ordena debemos guardarnos de las malas compañías y esta es de las primeras cosas que podemos encontrar en proverbios hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas si dijeren ven con nosotros y sigue hijo mío no andes en camino de ellos aparta tu pie de sus veredas así que busquemos a nuestros amigos entre los hermanos de la fe no en el mundo en primer lugar si las malas compañías o conversaciones corrompen las buenas costumbres las buenas compañías y las buenas conversaciones crean buenas costumbres y en segundo lugar debemos guardarnos de las filosofías del mundo ya hemos mencionado una de las filosofías más destructoras de nuestros tiempos la avaricia el materialismo la filosofía de que estamos aquí para acumular y acumular riquezas a cualquier precio da igual que a la iglesia no le demos aquello que se nos ordena da igual que nuestros hijos los críen otros nosotros debemos comprarnos una casa grande y un Mercedes porque si no sino que porque pareceremos más bien padecer el síndrome de Diógenes acumulando toda la basura de este mundo y es que estas cosas no son malas en sí lo malo es que estamos dispuestos a sacrificar ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para conseguirlo? lo malo por ejemplo no es tener una buena cosecha no es querer una buena cosecha pero lo malo sí es sacrificar a los ídolos a tu hijo para conseguirla así que esta es una de las filosofías más presentes en nuestro mundo la avaricia el materialismo otra de las filosofías muy relacionadas con esto es el hedonismo se cree que estamos en la tierra para disfrutar para ser felices para pasarnoslo bien lo bueno es lo que nos da placer por tanto hacemos solo aquellas cosas que nos gratifican obedecer a los padres no es gratificante realizar las tareas del hogar no es gratificante trabajar no es gratificante ni tampoco lo es estudiar ni hacer los deberes así que no lo hacemos pero eso es lo que hacen los impíos tú eres un impío el bien no es el placer a veces comemos brócoli no por su delicioso sabor sino por los nutrientes que nos aportan en ocasiones se deben imputar brazos o piernas para poder salvar el resto del cuerpo y eso no es placentero sobre todo cuando no había anestesia en el campo se debe trabajar duro para plantar y el resultado no es ni inmediato ni seguro y vivir la vida cristiana tampoco es el mayor de los placeres en el sentido de la carne sino que podemos esperarnos todo lo contrario si nuestra vida está caracterizada por la búsqueda del placer de la carne antes de la obediencia a Dios que es lo contrario estamos condenados otra de las filosofías que respiramos es el individualismo crónico y está muy relacionado por supuesto con el hedonismo y los efectos de este individualismo son estos que se ha perdido completamente la importancia del matrimonio y de los hijos se ha perdido por ejemplo la importancia del matrimonio en nuestra sociedad que por naturaleza en la biblia debe ser en la juventud el mundo no le ve ningún beneficio al matrimonio porque es responsabilidad cuando los placeres del matrimonio los puedes obtener fuera de él y los cristianos nos hemos tragado la filosofía del mundo de que nos podemos casar más tarde pero no queremos tener relaciones extramatrimoniales porque somos cristianos y eso es pecado y el fracaso está asegurado si el mundo puede casarse más tarde es porque peca antes de eso no podemos tener ambas cosas así que perseguimos nuestras carreras conseguir un trabajo y ascender y cuando estemos viejos y sin fuerzas como dicen mis padres entonces decidimos casarnos y vemos que el matrimonio no es lo que esperábamos sorpresa es como comerte hoy la deliciosa barbacoa del mes pasado no sabe igual se ha perdido la importancia también de los hijos que se ven como una carga y como una maldición es curioso que Dios dice que los hijos son una bendición sobre todo en la juventud y por supuesto que para el mundo son una maldición pero que tenemos nosotros que ver con el mundo antes nos tenemos que criticar a nosotros mismos y no al mundo hemos nosotros adoptado la filosofía del mundo que los hijos son una carga y cuanto más tarde mejor o la filosofía de Dios que los hijos son hechos en la juventud son una bendición que él nos concede y relacionado también con el individualismo está el asunto de la iglesia cuánto está el mundo dispuesto a sacrificar para ayudar a la iglesia aunque sea la católica a la que se supone que pertenecen que no sea igual con nosotros y podemos resumir las filosofías del mundo en esto el mundo está centrado en el yo y el cristiano es muy propenso a seguir las filosofías del mundo al yo al yo al yo el cristiano debe huir del materialismo huir del hedonismo y huir del individualismo el hombre cristiano y la mujer cristiana deben estar entregados no a ellos mismos sino a cumplir con los mandamientos de Dios y eso comienza por casarse y tener hijos o bien si tenemos el don de la castidad entregarte en cuerpo y alma a servir a tu iglesia y a tu generación pero ya siendo un camino el otro la responsabilidad de la iglesia de la responsabilidad de la iglesia no se libra ni uno ni otro así que guardémonos del materialismo guardémonos del hedonismo y guardémonos del individualismo y tendremos una prueba de que nuestra fe es verdadera de que nuestra religión de que tenemos una religión que a nuestro Dios le agrada porque es la religión verdadera así que Santiago quiere que probemos nuestra fe ya ha dicho dos veces la frase engañarse a uno mismo si solamente si solamente somos oidores de la palabra pero no hacedores nos estamos engañando a nosotros mismos si no cuidamos nuestras palabras ni refrenamos nuestras lenguas nos engañamos a nosotros mismos y si no nos preocupan los que están en necesidad y somos diferentes en nuestra forma de pensar y de actuar con respecto al mundo nuestra religión es banal y cada uno de nosotros debe examinarse en estas cosas es un patrón de conducta en nosotros el difamar a otros el calumniar el murmurar el dañar con nuestras palabras por supuesto que fallaremos que no seremos perfectos en nuestras palabras que caeremos en este punto en ocasiones pero nos arrepentimos o no le damos importancia a este pecado y cuál es nuestra actitud hacia los necesitados es burla y desprecio como hace el mundo amamos más nuestro dinero que a nuestro prójimo y finalmente somos diferentes del mundo en nuestra filosofía de la vida son nuestras prioridades iguales que las del mundo ¿es la familia y la iglesia puntos centrales en nuestras vidas o lo más importante son tus sueños tus placeres tu comodidad en tus prioridades está solamente tú tú y tú en tu uso del tiempo todo gira en torno a ti el denominador común de la verdadera religión nos dice Santiago aquí es que afecta a todo nuestro ser afecta a nuestra forma de hablar afecta a nuestro bolsillo afecta al uso de nuestro tiempo y afecta por supuesto a nuestra mente y que Dios sobre nosotros aquella religión verdadera que afecte a todo nuestro ser terminamos en relación conmigo 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 Gracias por ver el video.